Bienvenidos al canal de Aulard, soy Dave y hoy estamos aquí con la Behringer TD3. Para los que no la conozcáis es el clon de la mítica 303 de Roland, la máquina del ACID, ¿vale? Y hoy vamos a aprender a utilizar su secuenciador interno para crear nuestros propios patrones y líneas de bajo. Para los que no conozcáis el aparato, en el panel frontal tenemos pues una sección del filtro, con controles también para afinación y para el accent. Aquí estaría la unidad de distorsión, aquí el selector de oscilador, dientes de sierra para onda, para un sonido más adhesivo y la cuadrada para un sonido más hueco, control de tempo, que en este caso no vamos a utilizar porque vamos a ver cómo configurarla para que el reloj MIDI, digamos, lo lleve a Ableton, y aquí los selectores de modo y demás. Pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en la parte del secuenciador y en cómo crear nuestros propios patrones. Antes de meternos de lleno en el secuenciador, lo que vamos a ver es cómo configurar el aparato para que nos detecte la señal MIDI de Ableton. Apretando aquí a Function y a estos dos botones, lo que se nos activa es la opción de elegir qué tipo de reloj vamos a utilizar. Si el reloj interno MIDI de la máquina, si una señal MIDI externa que llegue por cable MIDI, o si la señal de USB, en este caso de Ableton, que es de donde la voy a recibir yo. Para activarlo, pues simplemente Function, los dos botones como hemos dicho, y darle aquí a asegurarnos que esto esté parpadeando. Sobre el secuenciador, es importante mencionar que está basado al 100% en el secuenciador de la máquina original, lo que significa que no es ni muy práctico ni fácil de usar. Por este motivo, se comenta que muchos de los patrones de los temas clásicos del Asset fueron generados realmente a través de su modo aleatorio, de su random. Así que vamos a ver cómo aleatorizar un patrón antes de meternos de lleno en crear nuestras propias secuencias. Para ello, lo único que hay que hacer es, primero, asegurarnos de que estamos en el modo Write Pattern. Vamos a escribir un patrón, vamos a crear un patrón. En este caso, para seleccionar qué patrón de toda la librería vamos a trabajar, se hace desde aquí. Veis que ahora tenemos un pattern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esto en el 8. Y para randomizarlo, es tan fácil como apretar a la vez estos dos botones. Le damos a aleatorizar, le damos al Play. Vamos a aleatorizar otra vez. Y esta es la manera, quizás más experimental, de enfocar esta máquina. Porque ahora, utilizar el secuenciador de forma real, tienes que venir ya con una idea bastante clara de lo que quieres hacer, por su complejidad a la hora de introducir las secuencias. Para empezar a introducir ya nuestros propios patrones, os voy a explicar que el secuenciador tiene tres modos. El modo normal, en el cual nosotros podemos seleccionar cuál de los patrones almacenados vamos a reproducir o sobre cuál vamos a grabar. Podemos también decirle de cuánta duración tiene que ser ese patrón. Luego, en Pitch Mode, introduciremos las notas una a una, como si esto fuese un teclado. Si os fijáis, pues realmente es un teclado. Empieza en Do, acaba en Do, es una octava. Y si queremos ir una octava para arriba, tenemos este botón. Y si queremos ir una octava para abajo, tenemos este de aquí. Y luego se tienen que introducir tiempo en el Time Mode, que lo que haríamos es decirle cuándo tiene que ser nota con este botón y cuándo tiene que hacer un descanso, si es que así lo queremos con este de aquí. Así que vamos a empezar a introducir nuestro primer patrón. Para ello, nos vamos al Normal Mode, seleccionamos el 8, que es el que quiero borrar y empezar de cero. Y para borrarlo, mantenemos el botón apretado y le damos a Clear. Si le damos al Play, vemos que no suena nada, pero está parpadeando. Es decir, está reproduciendo este parón, pero todavía no tiene nada introducido que reproducir. Así que vamos a decirle, en primer lugar, de cuántos pasos queremos que sea la secuencia. Por defecto, nos lo va a hacer de 16, que es la que voy a utilizar. Pero si quisiésemos hacer uno más corto, de 8, de 5, de 4, simplemente tendríamos que decirle, manteniendo el botón este de aquí, que aquí veis que pone Bar, cuántos pasos queremos. Es decir, si queremos 8 pasos, pues le damos 8 veces a esto. Si queremos 5 pasos, le damos 5 veces a esto. Y si no le damos nada, la máquina entenderá que es un patrón de 16 pasos, que es el que voy a utilizar. Así que vamos a empezar a meter ya las notas, como si fuese un teclado. Vamos a meter 16 notas, obviamente. Y nada, pues vamos a empezar a hacer una secuencia así, tipo Asiptec. Vamos a escuchar lo que tenemos. Aunque en este caso, primero tendríamos que meter la información de tiempo, es decir, cuándo es nota y cuándo es descanso. En este patrón, como ya he dicho, lo quiero que sea todo continuo, es decir, que en cada paso haya una nota. Así que vamos a darle 16 veces a este botón. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ahora debería de sonar. Ahora lo que podemos hacer, además, es añadir slides y accents. Los slides son, digamos, como una especie de legato o glide en el que, en vez de pasar de una nota a otra cortando en seco, hace una transición más suave pasando de una nota a la otra. Y el accent sería simplemente aquellas notas en las que queremos el sonido sea más intenso, sea más fuerte. Es decir, como si estuviésemos tocando un teclado y unas notas las tocásemos más fuertes, pues esas serán las acentuadas. Entonces, nada, vamos a ir metiendo. Para esto nos tenemos que volver al pitch mode. Y con este botón de aquí, que pone right o next, vamos a ir escuchando nota a nota. Y en cada una de ellas le vamos a decir, oye, pues aplícame un slide o un accent. O incluso podemos volver a cambiar las octavas de dichas notas. Así que vamos con la primera. Aquí quiero un accent. La siguiente nada. Aquí quiero un slide. Aquí quiero un accent. Aquí quiero un slide. Aquí quiero un accent. Aquí un slide. Aquí otro slide. Y ahora vamos a ver cómo suena con los acentos y los slides que hemos aplicado. Aquí podríamos manipular ya el filtro. Y ahora vamos a ver cómo sonaría en contexto con un pequeño loop que tengo aquí preparado en Ableton. Un pequeño beat, ¿vale? De tecno, bastante sencillo. Vamos a darle al play. Ahora vamos a ver otro tipo de secuencia. No tan seguida, con algunos espacios más. Es decir, más rítmica, con un poco más de groove. Que podríamos utilizar un tema de electro, de brakes, o incluso también de tecno, o de acid house, o de lo que queráis. Lo que he pensado es que podríamos replicar o imitar la secuencia del mítico Higher State of Consciousness de Just Wink. Así que nada, vamos a grabarla. Primero vaciamos la secuencia que teníamos antes. Clear y el botón de la secuencia, que es la número 8. Comprobamos que efectivamente no hay nada sonando. Y nos vamos al pitch mode. La secuencia sería una cosa como esta. Esto sería nivel de notas. Y ahora tenemos que introducir la secuencia rítmica, que es un poco lo más complicado. Ya que tienes que tener el ritmo bastante claro en tu cabeza. Esto sería nota, silencio, nota, silencio, silencio, nota, 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 silencio, nota, nota, silencio, nota, silencio, 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 nota. Vamos a escuchar. Yo diría que está guay. Vamos a ponerla en contexto con un pequeño beat con unos breaks que he preparado aquí en Ableton. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el tutorial. Recordad que aunque lo hemos hecho con unas bases de tecno y de electro breaks y tal, esto es aplicable a cualquier género de música electrónica. Y nada, no olvidéis de darle like, suscribiros y dejar en los comentarios que os ha parecido el vídeo. Volveremos pronto con mucho más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!